La culpa ha cumplido Todos los perfecos te enactan lo que digo Porque debo seguir con este castigo Porque debo seguir con este castigo En brazos de tu amor estuve atrapado Ya pagué mi culpa sin ser perdonado En brazos de tu amor estuve atrapado Ya pagué mi culpa sin ser perdonado Queda luego el juicio, el juicio final Cadena perpetua, libertad condicional A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal Preso de tu amor que duros barrotes Un beso me costó que tú te equivoques Soy pobre, no pude pagar abogado Ahora que estoy libre me siento apresado Nadie lo comprende solo por un beso Todo ese tiempo de tu amor fui preso Queda luego el juicio, no fue el juicio oral Cadena perpetua, libertad condicional Queda luego el juicio, el juicio final Cadena perpetua, libertad condicional A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal A ti no te importó que yo termine mal Gracias.